¿Qué es la identidad, acoso o extorsión? Es decir, tengo fotos privadas tuyas, tengo la fotografía tuya con otra persona, estamos en confianza, la fotografía tuya, tengo mucha información tuya que si no haces tal cosa, la voy a difundir. Entonces, esas son las tres motivaciones. Les voy a poner, me voy a poner este video. Este video, francamente, es muy famoso, probablemente ya lo vieron, pero probablemente haya quien no lo haya visto. Sí, alcanza el agar, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pedro escucha que llegan dos personas, imagínense a Pedro aquí sentado esperando su mesita, y está escuchando que llegan dos personas y que se encuentran después de mucho tiempo, platican que sus hijos van a la misma escuela, platican que el curso de… y que el próximo verano se van a ir a Canadá y que las clases de natación, karate, pintura, las que están yendo al club campestre martes y jueves están padrísimas. Les encuentro, ya los pasan a la mesa y Pedro va solo a todo esto porque habrá razones para que esté solo, va Pedro y se siente y se sienta cerca de otra mesa en donde escucha otra conversación. primero esta pareja, primero esta pareja tiene entre 50 y se sientan junto de ellos, se escucha perfectamente todo lo que pidieron, pidieron unas empanadas criollas, una rachada de avestruz, una lengua en salsa verde, vino y cerveza. después llega una tercera persona, las tres personas son de la Ciudad de México porque eso lo alcanza a escuchar, todo esto es lo que él está escuchando, pero con negocios en Morelos, uno de ellos habla acerca de que la casa que además tiene en Morelos, el mantenimiento de la alberca está siendo muy caro, y también están hablando de que hay trámites con una inmobiliaria para vender una propiedad de 10 millones de pesos, pero que además, como le está yendo muy bien en los negocios, no tiene que vender la casa en la que actualmente vive para poder comprar la obra. ¿Cuánto le pueden pedir si lo secuestran? ¿Y les hizo falta mucho saber a Pedro esta información? ¿Ustedes creen que si Pedro fuera delincuente, ¿qué les podría pasar a estas tres personas en cuando salgan del restaurante? ¿Y le costó mucho trabajo al delincuente? ¿Qué le costó? Sentar y escuchar. Vamos al caso del video anterior. ¿No creen que es lo mismo que está ocurriendo con sus redes sociales? Es exactamente lo mismo. O sea, y este ejemplo se los pongo porque tanto en la vida real, como en la vida en la nube o en lo social, pasa exactamente lo mismo. Ahora, les voy a decir, Pedro no es un personaje ficticio. Pedro soy yo cuando fui a comer a un restaurante en donde me gusta observar gente y que solamente de la espera a mi mesa me enteré de todo esto. No es ficticio, es real, totalmente real. Todo esto lo escuché, supe cómo se llamaban las personas, supe cuántos hijos tenían, supe un montón de cosas, solamente escuchando, literal. Entonces vamos con lo que sigue. Les voy a pedir aquí ejercicios de que levanten la mano con todas las sinceridades, es un espacio seguro, nadie juzgamos a nadie, no se sientan apenados, porque para eso es el taller, para conocer cómo somos. ¿Quiénes de aquí han aceptado en su Facebook o en lo que quieran a alguien que no han conocido en persona, que les mandó una solicitud? Levanten la mano. ¿Hasta ahí? Si se fijan, son un gran número de personas los que lo han hecho, más de los que ustedes imaginarían. Bueno, vamos con el que sigue. Aquí entramos en aspectos, esto es lo más técnico que les voy a dar en cuanto a nombres, pero para que aprendan y sepan de qué se trata cuando hablamos de este tipo de términos. Phishing, que es un término muy conocido, muy común, ¿y qué es el phishing? Ataques por correo electrónico, pretendiendo ser una persona o compañía de confianza para robar contraseñas o información. ¿Qué tipo de ejemplos que les llegue a un correo de Bancomer en donde les pidan actualizar sus datos? O que la transacción ha sido detenida debido a que la contesta no se vea. Está atorada, y que además eso se puede dar también por teléfono, a mí me encanta grabarlas, porque además son chavos que se escuchen tan joviales como ustedes y como yo, que además todavía hacen el puentecito de mandar la llamada a prevención de fraudes y todavía te ponen musiquita y te contestan del otro lado de la línea, ¿no? Y te empiezan a pedir, digo, aquí hablamos de correo electrónico, pero es exactamente el mismo principio. Te empiezan a pedir, ah, ¿me pasan los tres números de la tarjeta de atrás? Por ejemplo. Para eso, regularmente, y esto hay que tenerlo claro, toman las bases de datos que alguien les vendió. Eso es muy claro. Gente gandalla, perdónenme la expresión, la hay en todos lados. A lo mejor aquella persona que está vendiendo bases de datos cree que no es un delincuente, porque no está extorsionando o pidiéndola, pero es tan delincuente como quien la usa. A mí me acaba de pasar de esto, de esto de dejar de decir, pero a mí me pasó, más bien hice un pago de tarjeta a través de una farmacia, y eso fue en la mañana y en la tarde en el mercado por teléfono. Probablemente en la farmacia tomaron los datos del pago o de la persona o del ticket, y si a veces el nombre de usted es fácil encontrarlo en internet y encontrar la información que encontraron en el video, tenemos toda la mezcla perfecta. Siempre que me... por mi nombre no directamente, Jesús Chimá, sí soy yo, es que está detenida su tarjeta porque está haciendo una compra con ella y nada más que queremos ver si usted le está autorizando o no. Y afortunadamente yo no traía la tarjeta ni estaba en mi casa. Le dije, no, es que yo no traigo mi tarjeta, yo no traigo, la tarjeta está aquí en mi casa, no la traigo yo, pero está aquí en la casa y yo no he hecho ningún movimiento. Me hacían una referencia, una compra de un artículo para beber que yo con mi bebés tengo. Pero sin embargo, como usted dice, al momento que te piden la información, pues uno se va con la pinta de que posiblemente sí estén haciendo un movimiento con la tarjeta. Pues al momento que me empezaron a pedir la información, afortunadamente estaba uno de mis hijos ahí, y me dijo, cuélgale, y digo, no nos voy a colgar porque me están diciendo de una compra que yo no hice, que le cuelgues, que no, que lo voy a colgar, déjame contestar. Pero lo raro fue que cuando les hablan del banco o algo, no sé si se fijan, porque le dicen, déjenme un momento, lo voy a transmitir a tal línea, a esa, o sea, no pasaba nada de eso. O sea, se escuchaba perfectamente que se pasaban la voz uno con otro, pero... O está el aparato. pero en el inter, pues uno te das cuenta de que está en peligro pues el utilizar ese medio. Afortunadamente, mi hijo dijo, llegó, y colgó el teléfono. Y me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que a mi tío lo acaban de estafar y le quitaron 20 mil pesos y ya a partir de ahí ya procuro no hacer mis pagos en farmacias y ya trato de hacerlo directamente en la oficina. Y que creo que aquí de lo que nos comenta hay dos lecciones bien valiosas, ¿no? Primera, si llega este tipo de llamadas es preferible decirles, yo en lo particular lo hago, les digo, qué lindos, qué amables, muchas gracias, yo marco mi banco. Los bancos no marcan para este tipo de cosas. Si acaso les puede llegar un mensaje de SMS, pero nunca van a marcar. Y si nos llega esta llamada es agradecer la atención muy amablemente, o si quieren decirles otra cosa ya están ustedes. Pero marcar de regreso, muchas gracias, y marcan nosotros al número de vuelta. Entonces, todos los casos de los que yo les voy a platicar, yo la verdad es que disfruto que me pasen, porque conozco cada vez más de los temas, y yo sí los dejo hablar, yo sí los dejo que me cuenten, que me platiquen, porque a mí me permite escuchar lo que la gente escucha. Por eso, para mí es bien importante, este caso que usted dice es muy común, y yo después de dejarlos hablar todo lo que hice, muchas gracias, déjame hablar a mi banco. Marqué a mi banco y me dijeron, no, no tenemos ningún registro de movimiento de tarjeta. lo que estaban buscando era información, cómo consiguieron mis datos, porque además me dieron mi dirección, lo consiguieron de algún lado, porque además me dieron la dirección de mi abuelita, de casa de mi abuelita, en donde yo viví una temporada hace como 15 años, en la Ciudad de México, entonces sacaron esa dirección, y hay gente que sí lo cree, porque si es que me dieron mi dirección, entonces sí me están marcando de mano. Y el otro, muy valioso que usted dijo, y que por eso yo agradezco mucho este espacio, es que a veces hay que tomar decisiones un poco rudas, como colgarle el teléfono a alguien, como quitarle el teléfono, como decirles, a ver, reacciona. Eso que hizo su hijo con usted, es algo que a veces tenemos que hacer con la gente, hacerle reaccionar, zarandearla de alguna manera, colgarle la línea, decirle, quieto, porque la gente, como usted se lo hicieron, en un tema financiero, ahora imaginemos en un tema familiar, la gente deja de pensar, deja de tener sentido común, se pierde, cualquier sentido común se nubla ante el miedo, el miedo y el sentido común son enemigos, o hay uno, o hay otro, pero no pueden estar regularmente los dos en el mismo lugar, entonces, ¿cuál es el gran conciliador? La calma, tenemos miedo, pero cuando tenemos calma, recuperamos el sentido común. Si el miedo es más grande que cualquier otra cosa y no llega la calma al sentido común, y aquí les voy a decir una premisa básica, esto le ocurre a la persona más inteligente o a la persona con más pocos conocimientos, aquí no distingue absolutamente nada, no piensen que a lo mejor a quien nos contó su anécdota, le pasó porque no sabía, les puedo decir que les ha pasado a personas que ustedes no tendrán ni la menor idea. El siguiente es Smishing, suena muy rimbombante, ¿qué es? Exactamente lo mismo, pero cuando le llega el mensaje al celular vía SMS, se ganaron unos tenis, participan en una promoción, ganan unos boletos, la chamba de Amazon, la famosísima chamba de Amazon para trabajar desde su casa de 600 a 900 pesos diarios, haz clic aquí, soy el gerente y te invito a trabajar, es esa, que les puede llegar por SMS o por WhatsApp, cualquiera de las dos vías, este es muy común y es también muy probable, insisto, que la gente caiga, sin importar de quién se traiga. Vichy, que es una de las modalidades de las que platicamos hace un momentito, que son estas fraudes o estafas telefónicas, incluso yo aquí a veces incluyo el de extorsión, porque aunque hablan de violencia, aunque hablan de las fotos de sus hijos y demás, no tienen realmente la posibilidad de hacer daño, lo que están utilizando es la información que obtienen a través de algo que se llama ingeniería social, ¿qué es la ingeniería social? Es el video que vimos hace ratito, es el video en donde a través de fuentes abiertas recopilas información de una persona, la acomodas en el esquema necesario para hacerle sentir miedo. Entonces, no es propiamente una extorsión porque no hay la posibilidad de hacer daño, pero sí es un fraude y que regularmente este tipo de eventos o este tipo de modalidades ocurren ni siquiera en nuestro entorno, ocurren en otros estados del país a kilómetros de distancia y por ello y por ello refuerza este sentido de que no va a haber una posibilidad de daño. Una pregunta, no sé si es respecto a la tercero o primero de la mano nacional, pero cuando te llaman y que sabes que probablemente no es de buena fuente, ¿he escuchado que hay ciertas palabras que debes evitar contestar, ¿es cierto? O sea, como palabras claves que pudieran quedar como la grabación van a tu banco? Aquí uno de los temas y que podríamos pasar y que es una buena pregunta para justamente algunas de las cosas del cierre. No la voy a contestar, la voy a contestar hasta el cierre porque tiene que ver justamente con todo este tema, pero me acuerdo, porque si no se me puede ir el avión. Ahorita cuando empezó con el phishing en el primer punto y dijo BBVA, le hicieron una estafa a una persona persona moral que tiene su token móvil de Bancomer, tiene la contraseña, tiene la clave de operaciones y obviamente tiene el número de tarjeta con el que ingresa al banco y le mandaron en la computadora un cuadro de diálogo que decía pon tu clave bancaria fuera de la plataforma de BBVA. Ella lo puso y dice, la máquina como que se empezó a trabar y habló al banco y dice, y eso fue como en 7 minutos más o menos y le quitaron 79 mil pesos a la cuenta. Que además era de débito. No, 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 era una cuenta empresarial. Bueno, por eso. O sea, no fue en crédito, sino fue... Sí, entonces ya fueron al banco los dos. El señor le decía, ¿por qué pusiste eso? Le puso que me dijeron pon tu clave o sea, el número de tarjeta. Ni siquiera puso la clave de operaciones ni la contraseña mucho menos o sea, eléctique que tengan físicamente ahí. ¿Cómo puede hacer estos maleantes cómo pueden accesar a la bodega al dinero sin tener todas estas contraseñas y aparatos físicos que sirven para mover el dinero? Ahorita, todas estas preguntas voy a llegar hasta el final para comentárselo. Pero vayan las... No importa que las hagan, de hecho, las agradezco porque al final las vamos a contestar. Y seguramente se le están viniendo a ustedes casos y casos y casos que conocieron de manera constante. Entonces, ya tengo dos. Bueno, aquí les voy a presentar un videíto y ustedes me van a decir si es buena idea hacer clic. ¿Qué es lo que estábamos platicando? Nada más explicados digamos de manera más Ahí tienen cómo les llegó y cómo es la modalidad explicada de una manera muy sencilla. Yo les presento estos materiales y se los voy a presentar de manera muy corta porque nosotros la tenemos en una página institucional que nos permite ponerlos a su disposición para que los descarguen gráficos, etcétera, etcétera y puedan distribuir esta información que lo explica de manera muy clara sin que tengamos que tener una plática como la que hoy estamos teniendo. Vamos con otro caso otro ejemplo Cada de las vacaciones de verano miles de personas deciden buscar a través de internet las mejores opciones de alojamiento para pasar sus vacaciones Ante esta demanda tan grande los precios suben y resulta muy difícil encontrar una buena oferta Así en ocasiones hay que realizar auténticas proezas para conseguir un lugar donde pasar las vacaciones a un precio razonable Esta situación es aprovechada por los ciberdelincuentes para tratar de engañar a los usuarios Veamos lo que les ocurrió a nuestros amigos de la familia cibernauta para los que unas vacaciones del sueño se convirtieron en pesadines Para dar una sorpresa al resto de la familia la madre decidió buscar un apartamento en una de las mejores playas del país Serían unos días en familia fantásticos pero por más que buscaba todo estaba lleno o su precio era muy alto No perdió la esperanza y siguió navegando entre ofertas y anuncios de alquileres vacacionales Después de un rato se topó con el anuncio de un piso precioso y que además tenía un precio muy asequible Había encontrado un chollo Sin perder un segundo lo reservó Tras varios días sus ansiadas vacaciones llegaron Habían acordado reunirse con la persona de contacto frente al apartamento para recibir las llaves Pasaron varias horas esperando y esta persona no apareció ni contestaba a sus llamadas Nuestra protagonista preocupada se dispuso a revisar los datos de su reserva online pero había desaparecido Para su sorpresa el apartamento seguía disponible en la web pero en otra ciudad y con una persona de contacto diferente Tuvieron que enfrentarse a la situación de estar lejos de su casa y sin tener donde alojarse El ciberdelincuente había robado las fotos del apartamento y había creado varios anuncios falsos en distintas plataformas de alquileres vacacionales Lamentablemente nuestra familia favorita se había quedado sin vacaciones de ensueño y sin dinero Este tipo de fraudes son muy comunes y aumentan en temporadas vacacionales Por ello debemos ser muy cuidadosos y dedicar un tiempo a comprobar que nos encontramos en una web fiable Revisar los comentarios de otros usuarios y otros requisitos que encontrarás a lo largo de esta campaña No te dejes llevar por las prisas Párate Analiza y disfruta de unas vacaciones seguras ¿Tienes dudas? ¿Hay alguna experiencia que quieres tener? Bueno En este caso son vacaciones pero pueden ser carros muy baratos o maquinaria o cualquier tipo de objeto que puedan encontrar en internet que les dé codicia esa es la palabra y que quieran comprar un precio muy económico Todo lo que venga más barato de su precio hay trampa Se los puedo casi asegurar una casa un carro unas vacaciones etcétera etcétera ¿Qué hicieron aquí? Suplantar o sea phishing la plataforma y la información de alguien más para obtener un pago y cometer un fraude Eso fue lo que hicieron ¿No? Imagínense ser esa familia Pues no fueron muy buenas vacaciones Igual como un tema de compra de vehículo por ejemplo para cuando hay gente que lo utiliza para trabajar imagínense juntar dinero para comprar el vehículo con mucho trabajo comprarlo y darse cuenta que tu dinero se esfumó porque compraste un carro fantástico Y esto ocurre por ejemplo cuando se habla de remates de gobierno es una de las modalidades de que el gobierno va a rematar su flotilla de carros entonces lo ponen supuestamente lo ponen en internet y la gente compra esos carros muy baratos y es lo que les comento utilizan nombre de gobierno pueden duplicar la página de gobierno incluso y hacerlo por ejemplo hay un caso particular que me tocó atender de un fabricante de alcohol en tiempos de pandemia que le montaron una página igualita y estaban haciendo ventas por la página cuando la gente hablaba físicamente a la empresa y pedía su alcohol porque la empresa decía para el alcohol y la gente perdía su dinero la que hacía la compra y la empresa perdía su prestigio ¿por qué? porque entonces las personas sospechan que si sabían o no o qué pasó entonces pierden un cliente potencial porque ya no quieren volver a saber de esa persona entonces aquí uno de los aspectos delicados es que regularmente no estamos acostumbrados a presentar una denuncia ¿por qué? porque nos da pena que nos hayan visto la cara por ejemplo que hayamos caído en una trampa o en un fraude y preferimos no presentar una denuncia ¿y qué va a pasar? nada excepto que lo sigan haciendo ¿cuántos de aquí han googleado su nombre? a ver ustedes dos ¿y qué encontraron? mi perfil de afecto nada más ¿por qué encontraste tu perfil de Facebook? ¿cómo te llamas en la vida real? Silvia Elisa García Silvia Elisa García Del Valle ¿cuál es el nombre de tu perfil de Facebook? Silvia García casi casi igualito que tu nombre ¿y qué fue lo que tú te encontraste en tus datos? igual el perfil de Facebook y un whisky que se llama como yo ¿cómo te llamas? Silvia García ¿cómo te llamas? Silvia García Silvia García Silvia García Silvia García es la costumbre de niños de primaria de poner nuestros nombres completos en redes sociales ¿cuántos de aquí tienen de ustedes el nombre completo como lo llamaba la maestra en la primaria? en redes sociales levanten la mano ok entonces acá el compañero su nombre es el mismo de Facebook ¿no? ahora imagínense si creen que es el dueño del whisky pero además no les va a costar nada de trabajo encontrarlo a lo mejor Alicia García sí porque es un nombre más común y le quitó el primer y el último apellido pero tenemos una tendencia a poner nuestro nombre completito en Facebook con la esperanza de que aquel amigo que encontramos que teníamos en la secundaria nos encuentre o yo no sé cuál pues pero qué necesidad de tener los nombres completos ¿por qué? porque con un pequeño clic y googleada podemos encontrar toda la información de esa persona yo les recomiendo que de vez en cuando cada cierto tiempo googleen su nombre y ponerle las dos comillas al principio y al final porque puede ser que se encuentren hasta documentos legales o contratos que están hechos a su nombre yo he encontrado nombres de mis amigas que prestaron servicio y les doy casos míos cercanos para que comprendan que no es un caso que le pasó a alguien que tuvo un contrato por honorarios ese contrato de honorarios por temas de transparencia lo subieron a una página de internet de un gobierno municipal y en el contrato tú lo abrías y conocías el nombre completo de ella su dirección completa dirección completa de donde vive porque fue lo que ella pusió en el contrato y cuánto ganaba con estos tres datos más una buscada de facebook con el mismo nombre que pueden hacer pegarlo secuestra muy difícil pero cuando menos un buen susto si se lleva y una pérdida de banco cuando menos de un mes de sus sueldos porque además estaban viendo sus sueldos entonces ¿por qué es necesario que de vez en cuando googlean sus nombres? porque a lo mejor no es información que ustedes están difundiendo pero sí información que un tercero con quien ustedes celebraron un convenio a lo mejor hasta de compraventa de trabajo sí los subió y los está poniendo en riesgo a ustedes hay algo que se llama derecho sarco que es el derecho de solicitarle a una instancia que su información incluso aunque sea pública sea eliminada o bajada rectificación bla bla tiene cada una de las siglas con eso si uno manda los derechos sarco es decirle quiero que bajes mi información no tienes el derecho a subirla o quiero que la si por términos de transparencia la tienes que infundir tu obligación es testarla ¿qué es testarla? eliminar los datos personales entonces háganlo de vez en cuando porque puede que se llegue en una sorpresa no muy agradable ¿no? cuando son incluso por ejemplo participantes en programas sociales programas gubernamentales corren también el riesgo de que su nombre se encuentre completito y si el demás insisto tienen el nombre de su Facebook igualito como perdón pero es que si es como cuando estábamos en la primaria y pasaban listas es una costumbre que nos tenemos que quitar no podemos poner nuestros nombres completos en nuestras redes sociales a menos de que sean una identidad pública o sea es decir que tengan un liderazgo que deba ser conocido ¿no? si no si todos tenemos una vida más o menos normal en donde los contactos que tenemos no estamos en una figura pública pues lo más recomendable es que cuiden su nombre porque además es lo más valioso que tenemos nuestro nombre y cuál puede ser utilizado para distintos tips y luego tenemos también a los creativos un contrato de empleo y luego No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Vieron qué es simplicidad? A veces creemos que los hackers son lo más complicado, cuando en realidad quienes estamos regalando la información somos nosotros. Es como si yo dejara mi credencial aquí, a la mano, y alguien maliciosamente la tomara y en lugar de poner mi foto pusiera la de ellos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y aquí acto seguido, revisen sus redes sociales, qué es lo que tienen arriba de ellos. Cuidado de información personal. Ya vimos que esta es una credencial, ya vimos todo lo que podemos ofrecer. Pero vamos a ver otro ejemplo muy rápido. Activa el efecto prevención ante posibles fraudes y extorsiones. Revisa las políticas y privacidad en tus redes sociales. Decida de forma consciente si deseas que sea un perfil público, privado o sus restricciones. Al navegar por internet, proporciona la menor información posible sobre ti o tus seres queridos. No compartes información privada de otras personas sin su consentimiento. Tampoco difundas materiales que puedan dañar a alguien. Nunca proporciones tus contraseñas o claves de acceso con otras personas y cámbialas con frecuencia. Activa el efecto prevención ante posibles fraudes y... Te quería poner pausa pero yo no alcancé. Básicamente ahí les dieron las recomendaciones. ¿Cuántas veces, digo, habrá quien les dé preocupación que suban la foto de esa persona porque a lo mejor no les dijo que venía a Guanajuato, ¿no? O una foto del grupo, alguien a lo mejor dijo que está en la oficina. Este es un caso a lo mejor cómico, ¿no? Pero que suban fotos de ustedes que los pongan en circunstancias que les haga vulnerables, ¿no? O de las personas. O sea, es decir, aquella persona que a lo mejor sin pensar o sin tener dimensión puede hacer eso. O personas que compartan datos. Por ejemplo, si se sacan una foto del grupo aquí y la geolocalizan aquí en el castillo de Santa Cecilia, pues creo que todo el mundo ya sabe en dónde pueden estar. Y aquí algo muy importante es que a veces creemos que no somos lo suficientemente importantes para que alguien se interese en nuestra información. Pero cuando de dinero se trata, todos nos volvemos bien importantes. Porque sí nos convertimos en un objetivo. Este caso también... Ojos cerrados, ¿eh? Sí. Madre mía. Bienvenida. Vas a conocer a estos chicos. Hola. Pero ojo, solo chateando con tu móvil. Irás descartando candidatos hasta que quede solo uno. Adelante. Vean la cara de ella, ¿eh? A quien no le guste viajar, mejor que se quede en su casa. Adiós. Oh, oh, chao. Dios mío. Adiós. Que eso me lo dice mucha gente para ligar conmigo. Tampoco me gustan los celosos. Así que quien lo sea, que se vaya yendo mejor. ¿Quién habla de esto? ¿Oye? ¿Alguien feo? Tranquila, que soy un actor. Y esto es un experimento. Pero si no andas con cuidado en las redes sociales y hablas con desconocidos, te podría ocurrir algo así. No me lo esperaba. Pero me alegro de que uno haya pasado en la vida real. Pues sí, la verdad es que sí, porque puedes hablar como una persona joven, puedes ponerte una foto de una persona joven. Es como muy fácil engañar y también ser engañada. Conozco amigas que, claro que quedan, y conozco muchos casos de amenazarlas con fotos, con que se lo van a contar a sus padres, es horrible. Ante una situación como esta, lo primero que hay que hacer es decírselo a tus padres. Yo se lo diría. Bueno, lo que hicieron, si se fijan, vamos a analizar un poco el ejercicio, pusieron a alguien a chatear y en teoría la cita iba a hacer con quien más les gustara a ellas. Había, como vieron, chavos de todos los estilos, algunos hasta se quitaron la máscara y la chava dijo, chines, que sí me gustaba. Y quien se quedó al final su cita es quien le dijo a ellas lo que querían escuchar. Quien las logró manipular mental y emocionalmente mejor y quien tenía un objetivo en volverlas. Y como vieron, no era alguien con el mismo perfil de ellas. Era alguien con otros intereses, con otros objetivos y con otras experiencias. Y como bien dice el ejercicio, imagínense eso en la vida real. Imagínense que además se quedan de ver en unas citas ciegas y que como les da pena decirles a sus papás, se van solos. ¿Qué puede pasar? Trata de personas. Extorsión. Secuestro, pero no en hasta modalidad de grandes delincuentes. Un secuestro de hasta que no pagues tu familia y aquí te quedas. Es tres. Es decir, no de largo plazo, sino hasta que empiezas a generar recursos. Y en trata de personas, también evidentemente hablamos de prostitución. Tornografía y trabajos forzados. Ahora imaginemos que se trae un niño o niña. Que además, en una primera instancia, porque además en la pandemia todo el mundo les botó las tablets, y los mandaron a sus puertos para que no dieran lata, empiezan pidiéndoles una foto. Y es este mismo actor, pero pensamos que no es un actor, es este mismo señor, que además no tiene cara de buena persona, pensando que no es un actor, tiene una cara de depravado. Entonces, este señor, texteando, como estaba texteando con las jovencitas, les logra obtener una fotografía de niños y niñas, desnudos, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a seguir en ese caso? No solamente la venta de pornografía, el chantaje con la niña o el niño, para que incluso le tengan que estar mandando más materiales, más subidos de tono, con tal de que no le digan a sus papás, de quienes ya encontraron la información en internet, y encontraron sus perfiles de redes sociales, y que además lo pueden hacer salirse de su casa, y ahora sí prostituirle de manera completa. O la chavita de 13 años, que cree que alguien la va a sacar del entorno complicado en el que está. De verdad, el tema es bien delicado, y por eso de verdad yo agradezco que ustedes estén aquí, porque entre más comprendamos, entre más personas comprendamos este tipo de cosas, más podremos alertarles los focos a padres de familia, a nuestras comunidades y a muchas otras personas. De las recomendaciones principales, por ejemplo, que se dieron en esta pandemia, es que las computadoras no estuvieran en las habitaciones. Las computadoras tendrían que estar en la sala. En donde al pasar, todas y todos viéramos qué estaban haciendo. Una computadora, una tableta, en lo privado un niño o una niña, es una puerta que dejamos abierta el desincuente. Por más candados que le puedan poner a la puerta, dejamos abierta la puerta a lo más importante, que es la privacidad, de quienes menos juicio, información y criterio, y de quienes más miedo pueden tener. ¿Por qué hay personas que a lo mejor es moda, que donde quiera que andan, fotos y todo el face? ¿Con fotos contra personas, fotos en este lugar, en el restaurante, hasta la comida? Entonces, no sé si es lo que psicólogamente quieren llamar la atención, o a qué se debe. Yo lo voy a decir sin juicios, y quiero ser muy respetuosa, porque cada quien tiene un estilo distinto de vivir y de compartir. Yo creo que estamos en tiempos bien complicados, en donde la popularidad, parece la popularidad, lo material, y el dinero es la meta. No es qué logres, o qué aportes, o demás, sino qué tan popular, tan guapa, tan delgada, tan exitoso, tanto dinero tengas. Y eso provoca que psicológicamente necesites estar solicitando aceptación todo el tiempo. Hay una serie que se llama Black Mirror. Quienes ya la vieron saben de qué estoy hablando, quienes no la han visto, están en Netflix. Cada uno de los episodios por sí mismo es muy duro, y hace pensar mucho. Les platico uno, y esto sin espoilear, pero hay un episodio en particular en donde nos muestra qué es lo que hacemos con nuestras redes sociales. Y hace la reflexión de que alguien puede estar matando a un burro, como ocurrió hace unos días en Cuehuila, un oso, perdón, y lo puede estar grabando. En el capítulo, vean, no lo voy a espoilear porque me estoy encontrando muchos ejemplos ahorita, y les voy a platicar un caso personal, insisto, porque para mí es muy importante hacerlo personal. Hace como, ah, pues hace como un año y mes nosotros chocamos, ¿no? Afortunadamente no pasó nada, pero fue un poco aparatoso porque quedó, no se volteó el carro, pero sí hizo un poquito de troncos y se, una parte de la frente, el frente se deshizo, digamos, ¿no? yo estaba todavía arriba de la camioneta, pues hablándole al seguro y haciendo todo eso. Pasó un camión de pasajeros, las manos por las ventanas eran absolutamente todas, sacando foto y video del accidente. Yo lo vi como la accidentada. y lo que me dolió fue pensar, dije, si yo hubiera acabado tirada, muerta, sobre la carretera, eso es lo que hubiera visto mi mamá, porque eso era lo que estaban grabando los del camión. Y no tiene nadie el derecho, a mí como persona, de lastimar mi integridad, de grabarme muerta. Y nadie tiene el derecho de enseñarle a mi familia mi cuerpo muerto. Ese tema del abuso que hemos hecho en lo personal e invadiendo la privacidad de las otras personas, creo que es lo más grave y lo más doloroso. Y ya no hablemos de hechos mucho más violentos como el tema de violencia, homicida, por ejemplo, porque también somos capaces de hacer eso. ¿Cuánto? Exactamente. Exacto, se graban, ¿no? Y es un tema, yo lo dije en un aspecto muy duro yéndome a la peor situación, pero hemos dejado de comprender que a veces es preferible pararte a ayudar a quien se está cayendo en lugar de grabar y desafortunadamente hasta se quedan viendo a ver a qué hora se termina de caer de las escaleras, de esos ves que la gente se cae así como en partes, que dejar de grabar. y eso puede ocurrir en todos los aspectos, ¿no? Entonces, es, yo creo que, por eso les saqué a la luz la serie de Black Mirror, porque explica, hay un episodio particular que habla de los likes, de cómo hay una chava obsesionada con los likes y que por ejemplo si ahorita, les hago el ejemplo, ahorita yo tengo mi perfil obviamente en brazos, ¿no? Entonces, ahorita lo primero que me habría obsesionado es ver qué calificación me pusieron como lo salí de aquí, pero allá no es un perfil de redes sino es un perfil de personas, o sea, digamos que ya no existe Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, ya es un perfil por persona, entonces, yo lo primero que tendría a ver qué había hecho es ver cuántas estrellitas me pusieron ustedes por estar parada aquí y hacer todo lo posible para caerles bien para que tuvieran más estrellitas y que si ustedes me faltaban al respeto, yo poner mi mejor cara para no perder estrellitas porque además había sociedades y no mal recuerdo hay las sociedades de dos estrellitas que nadie los quiere, la de tres que luchan por ser cuatro y los cinco que pueden acceder a cualquier casa o inmueble o colonia o fraccionamiento que quieran pero si eres de dos no tienes el derecho de donde vivir te van a mandar a vivir donde viven los de dos y por eso la obsesión de cuantos likes de verdad la serie vale mucho la pena tiene varios capítulos que te dejan pensando y todo es ciberseguridad y lo que les decía el tema de con quien hablan nuestros hijos que eso se llama grooming y que es algo así más o menos se conoce como grooming cuando adultos se hacen pasar por menores en internet para establecer contacto con niños y adolescentes con el fin de abusar de ellos active el efecto prevención y protege a tus hijos establece hábitos de navegación seguros fija horarios de uso y cuál será el lugar para usar esos dispositivos procurando que sean espacios comunes extrema precaución con las conversaciones online debemos ser precavidos a la hora de compartir nuestra información personal y mantenernos alerta no todo es lo que parece ser conscientes del uso de la cámara del móvil o webcam enviar fotos o realizar videollamadas es un riesgo sobre el que no siempre se reflexionan pueden producir un contenido comprometedor o íntimo sin que ellos sean conscientes de ello comunicación y sensibilización hablar con naturalidad del amor y de sexualidad les ayudará a diferenciar las relaciones saludables de las que no lo son además una buena comunicación te permitirá conocer sus hábitos en internet y sus amistades online acompañamiento y supervisión el acceso de los menores a internet debe ser progresivo y contar con el respaldo de un adulto para que aprendan poco a poco cómo utilizar las nuevas tecnologías de forma segura y responsable estas son las recomendaciones muy generales que podrían ser muy obvias pero que a veces no las pensamos yo creo que por ejemplo hay una de las que a mí me llama mucho la atención es el caso de comunicación con los padres ¿qué tiene que pasar en tu casa como para que no le digas a tu papá o a tu mamá que alguien te está pidiendo fotografías y que le pidas consejo y me refiero a todas las edades ¿qué tiene que pasar en casa para que te dé vergüenza decirles ¿qué hiciste? hemos tenido casos de chavos que entran a páginas pornográficas y que después andan siendo extorsionados como no tienen una idea y que hay un momento en el que ya de plano no aguantan y le tienen que decir a los papás pero con toda la vergüenza al mundo cuando debe de haber sido desde el primer momento digo porque si hablamos de chavos pues es obvio o es normal incluso yo diría que estén explorando ver cosas o conocer cosas creo que es parte de la naturaleza humana habrá quien lo haya hecho habrá quien no pero lo que decía hablar abiertamente pues del tema de sexualidad para que no esté buscando en otros lugares y que cuando lo haga y pase un tipo de situaciones como estas porque además ocurre porque como les da pena o vergüenza pues difícilmente van a pedir ayuda si hubiera estado intentando comprar un Nintendo o algún videojuego y le pasa esto obviamente le va a ir a decir al papá pero si le pasa esto es mucho más difícil que les digo pues el tema de la confianza puede generar de verdad hasta un tema como lo platicábamos hace rato de trata de personas o de un tipo de pornografía mucho más agraviante para menores aquí la pregunta es un poco clara que es ¿han platicado con su familia qué hacer en caso de una llamada? lo voy a poner rara ¿lo han platicado? a ver levanten la mano quién sí ha platicado realmente qué tienen que hacer si se fijan la otra mitad está expuesto a casos de secuestro virtual a casos de extorsión a casos de fraude etcétera 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 y ahorita vamos a ver un poquito más adelante aquí está pon atención porque se trata de extorsión cuélgale pon atención porque se trata de extorsión en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato tenemos áreas especializadas que investigan este tipo de llamadas para ubicar y detener a los extorsionadores cuélgale a la extorsión y denuncia al 089 o al 800 denuncia 3686 242 es anónimo aquí más que hacerle un comercial a la Fiscalía lo que yo quería ponerles eran los audios del principio y que tengo un montón de audios pero digamos este era el que era un poquito de todo escuchamos desde el pariente de Estados Unidos hasta el comandante o el capitán o como quieran ponerle lo que quiera la amenaza en todos estos casos lo que hay y aquí voy respondiendo un poquito a las preguntas que tuvieron y me estoy adelantando sin contestarlas en específico si nosotros habláramos de qué hacer en cada una de las circunstancias aquí no la podíamos pasar hasta las 9 de la noche literal ¿no? y seguiríamos sacando casos y seguiríamos preguntándonos ¿y qué haríamos? ¿no? ¿contesto o no contesto? ¿hago o no hago? ¿cómo le hicieron? ¿cómo le hicieron? insisto las modalidades pueden ser como ustedes se las imaginen o como las noticias existan o como las las nuevas aplicaciones puedan ir surgiendo lo que tenemos que fortalecer es el tema conductual la conducta de las personas ¿qué no hacer y qué sí hacer con el sentido común ante este tipo de llamadas? por eso justamente el tema tan importante de platicar en familia ¿no? a ver si les llega una llamada por y sentido lógico si te llega una llamada del pariente de Estados Unidos o no sé si todos tengan parientes pero aún así se las aplican a quienes no tienen parientes ¿eh? de verdad de verdad se los digo nada y total resultó que la otra persona ni en cuenta pero se robó la identidad de mi tío que era el que nos estaba llamando para poder mandar su dinero sin que le quitaran tanto impuesto en la frontera y sí ahora es que relacionó mucho tanto uno como otro para poder tanto traernos información y que justamente yo lo que les quiero comentar en ese sentido es que podríamos hablar de la tía del primo del comandante del bla 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 horas pero si no aprendemos a fortalecer el sentido común la moda y yo les daría la solución en cada uno de los casos pero me la podría pasar dándoles soluciones a cada uno de los casos y explicaciones lo que necesitamos es una conducta o un la modelación de una conducta razonada para que sea la modalidad que surja no caigamos si ya no es la frontera ahora es la migra que lo agarró del otro lado pues sepamos que es lo mismo que si ahora es la policía municipal de de Tijuana y hablando temas de frontera ¿no? este sepamos que no y que si ahora es la la autoridad de sanidad porque traía el perro pues sepamos que no y si es aduanas porque traía este mercancía sepamos que es exactamente lo mismo y que si es la cruz roja porque sufrió un accidente y entonces hay que hacerle una operación si se fijan a un solo viaje ya le saqué cinco modalidades para un tío que ni siquiera se hablaba antes para un tío que ni siquiera avisó que venía incluso y así nos podemos ir ¿no? por ejemplo en el tema del bancario ¿no? este ahí le apareció la pantalla pero qué tal si lo hubieran marcado qué tal si lo hubieran mensajeado qué tal si lo hubieran en el caso de las llamadas el tema de voz qué tal si en lugar de eso hubieran sacado su fotografía o su credencial o el tema de la tarjeta para obtener digamos autorización de sus datos si se fijan todos caen en el mismo esquema que es un engaño todos un engaño y que pueden ser a través del banco a través del teléfono etcétera etcétera vamos a entrar en el ejercicio final ¿cuáles son las situaciones de ciberacoso? que para mí también es importante hablar de ciberacoso en las que en México comúnmente caemos contacto mediante identidades falsas que es el TIO el banco el el Cepomex este Cofepris porque además utilizan luego estos nombres que ni siquiera a veces no nos acordamos ni qué es pero no suena tan rembombante mensajes ofensivos no lo voy a decir por el lugar en el que estoy pero me hubiera encantado parafrasearlos como les dicen o sea a ver hijo te voy a si no tienes no me vas a ver la cara recibir contenido sexual incluso hay gente que lo manda pero también que lo pide suplantación de identidad que es justamente el tema que nos comentaban del TIO o de la credencial que acabamos de ver como la hacían suya publicar información personal fotos o videos probablemente de los mismos que les pidieron por andar ligando aquí les quiero decir la güerota que les están mandando mensajes y que se los quiero ligar no es la güerota sé que lo contieron en el corazón pero tenía que decir y Tom Cruise tampoco es Tom Cruise Angelina Jolie cada quien sus gustos porque además si hay casos en donde toman fotos incluso de artistas para crear todo un perfil y hay quien se los cree regresando un poquito a Facebook hace poquito me llegaron tres solicitudes así al mismo tiempo no tenían ni foto de perfil en un grupo negro tenía diferente nombre pero el mismo apellido dije ¿a poco la hija la mamá y el mamá y lo primero que hice y de último para acá opté por lo mismo no tener personas que no conozca afortunadamente las personas que tengo en Facebook las conozco personalmente y sé que nunca van a hacer eso entonces lo que hice es porque revisar el perfil no está ni modo bloqueado bloqueado y reportar reportar a Facebook que además es una de las cosas importantes a veces y que aquí voy a entrar en otro tema muy rápido y que aquí viene otro de los ejercicios que tiene que ver con ese tema ¿cuántos de aquí tienen verificación de dos pasos? yo gracias gracias ok les voy a pedir ¿quiénes tienen iPhone? y que no tengan verificación de dos pasos bueno quienes tengan iPhone saquen su iPhone por favor en este momento saquen el teléfono de su bolsa en el iPhone váyanse al WhatsApp por favor presionen configuración o sea los ricos sí tú no tú te vas a prestar tu teléfono son dos estrellas se van a ir a cuenta si me están siguiendo en cuenta en la tercera línea dice verificación de dos pasos les voy a decir cuáles van a ser mis estrellitas cuando yo salga de aquí que ustedes vayan y hagan eso con todas las personas que conozcan por favor yo ahora que les voy a explicar porque voy a más preguntas o bien pero es que sí pongan la verificación de dos pasos pongan una contraseña de la que se acuerden y su correo electrónico ahorita vamos a ser en ángel para de verdad se los pido háganlo con su familia háganlo con sus amigos háganlo con sus compañeros y compañeras de trabajo se los pido por favor viralicen esto sí viralicen así como mandan sus mensajitos de que van a cerrar todas las tiendas y que ahí toque de queda porque va a venir el ejército de todos esto sí háganlo por favor y en android es primero que es ajustes es que no sé usarlo como si ajustes cuenta cuenta vamos y háganlo ajustes cuenta es casi lo mismo pero vienen ajustes en lugar de de verdad pero 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 es un es hay hay videos y que pasan a eso hay cuestiones de seguridad tanto en las redes sociales como en aplicaciones que implican contacto de verdad pero pero es un tema de que agarren y lo hagan con las personas saliendo de aquí con su familia y que justamente ese punto voy ya whatsapp es la plataforma que más utilizamos creo que todas y todos ya lo hicieron ahorita ustedes eso existe efectivamente como dice el doctor en todas las otras plataformas facebook telegram instagram twitter bla bla signal bla 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 de preferencia haganlo en todas las que utilicen pero les voy a pasar otro tip que es que es importante ¿cuántos de ustedes aquí levantan la mano han utilizado su buzón de voz en el último año? ¿y de verdad lo usas así? no en el último año se lo he usado pero ¿pero cayó por casualidad? pues es que como tengo relación con de repente con mucha gente a veces no alcanzo a contestar llamadas o estoy en una llamada y entra otra entonces cuando entra la otra y veo el buzón es porque ya cayó un buzón ¿pero cuántas llamadas al año será? cuatro o cinco ok les voy a explicar por qué les pregunto del buzón de voz si ustedes aunque ya hayan puesto la verificación de dos pasos recuerden que hay la posibilidad de que les manden una clave de recuperación un código de recuperación si ustedes están dormidos y piden que el código de recuperación llegue por llamada de voz va a caer en el buzón algo que pocos sabíamos y me incluyo hasta hace algún tiempo es que como en los viejos tiempos ustedes pueden acceder de forma remota a su buzón de voz a través de tu teléfono ¿ya me expliqué? sí o lo repito otra vez otra vez mi número telefónico es 006 pero yo no lo tengo a la mano entonces ahora sí que como en los viejos tiempos en donde uno hablaba al hotel para ver si tenía mensajes es posible que tú desde otro aparato marcas a tu propio número y entres a tu buzón de voz presionando una tecla antes de que si yo marco a mi número bueno ya no porque ya no tengo buzón si yo marco a mi número de otro teléfono y de manera inmediata le pongo GAT o asterisco no me acuerdo que es entro a mi buzón de voz mío aunque hable de otro número ¿me expliqué? sí eso es lo que hacen los delincuentes para robarse sus cuentas de whatsapp ustedes están dormidos envían el código de verificación por llamada de teléfono el delincuente hace esto que les acabo de decir y entra su whatsapp y entonces empieza a pedir dinero porque le acaba de pasar un accidente ¿no? eso pasó con los alcaldes y con muchos más y les voy a decir aquí eso de verdad es bien comprimido les voy a confesar a fin que no hay reporteros aquí primero digo quienes son de verdad ya en serio quienes son comunicadores o sea me refiero en medios en medios comunicativos digamos dos tres a ustedes la petición particular es que nos ayuden a difundir esta información porque la gente la necesita saber y a quienes son comunicadores institucionales todavía más porque tienen la obligación más miren si voltean para allá ¿verdad? tienen la obligación de ir a explicárselo a la gente gente que se deshace de sus cosas por pagar una extorsión por pagar un secuestro virtual que pide prestado para que además un chavo o un señor en el penal tenga sus 100 barros diarios así tal cual ¿eh? ¿a costa de qué? a costa de la buena voluntad de la gente entonces el siguiente consejo es pedirles que cancelen su buzón de voz si no lo utilizan yo acabo de derrobar mi plan estoy con AT&T y en el nuevo contrato dice que para tener derecho al buzón de voz no sé cómo funcionan las demás compañías debes de pagar un extra un costo adicional yo como casi no lo uso les dije no, pues no me interesa solamente verifique que no tengas buzón de voz ya no lo tengo que alguien te marque que de hecho ya incluso hay con ellos mismos cuando empiezan la renovación hicimos la prueba para que quedara deshabilitada no sé cómo funcionan como los entreceles asterisco 111 pero entiendo que solamente es en horarios laborales o sea es decir hoy no sé a lo mejor sí hasta las 8 9 de la noche o las 8 como de 9 6 exactamente y no hay forma de bloquear el envío de código por buzón de voz es que realmente lo pide ahí cuando aparece cuando se está intentando instalar y como es de buena fe whatsapp cree que es uno son de las opciones ajá te da las dos opciones pero también con la verificación de dos pasos lo que te da además es un correo adicional que te sirve para recuperarle en dado caso y aquí lo que comentaba Pepe y les voy a decir aquí entre nos algo que de repente se les ocurre a los alcaldes o a quienes les roban las cuentas de whatsapp es ah pues ya mejor haber otro número y a todos los demás ni nos avisaron ni nos dijeron y seguimos hablando con un delincuente cosas que a veces son delicadas bien complicado o sea es bien fácil deshacerse de tu número pero dejar a toda la gente que tú tienes en tu teléfono ahí ahora quienes han campeado de aparato lo saben además opinólogos hay muchos pero yo me quiero ir a casos prácticos ¿qué pasa cuando cambias un aparato a otro en whatsapp? ¿se te trasladan todas las conversaciones? no ¿y se te traslada la información? no entonces hay quien dice no es que ya se robaron toda tu información y toda la información de tus conversaciones con los contactos ¿pasa? obviamente no las conversaciones se van agendando conforme van apareciendo o conforme vas escribiendo creo que a todos nos ha pasado que hasta el coraje nos da porque no ya nos viste en qué te quedaste o en dónde dejaste el documento o el contrato o el no sé qué entonces digo a mí me ha pasado que he tenido que agarrar los dos teléfonos el viejito roto y el nuevo y tener que estar pimponiendo la cuenta de whatsapp en las dos y mandárselo a alguien más para que luego me lo envíe y tenerlo en el nuevo teléfono realmente yo hago eso de hecho todavía cambié mi teléfono hace como dos meses y todavía no logro terminar de recuperar lo que tenía en las conversaciones del otro whatsapp pues con esto les quiero decir que no es posible antes de pasar a la anécdota endocturna de anoche el caso de secuestro virtual el caso de secuestro virtual se los platico muy rápido imagínense un adulto de estos que está marca y marca en números y le contesta la voz de una niña o de un niño y que le empieza a decir ¿cómo te llamas? que le dice si no te sales de tu casa y te vas a voy a matar a tus papás ¿qué va a hacer ese niño o adolescente o adulto mayor? y se va a ir a encerrar al castillo Santa Cecilia y va a estar ahí sentado en una banca y además le van a decir y cuando pasa un guardia y te pregunte le vas a decir que estás esperando a tus papás que fueron a dejar la maleta o alguna cosa tal cual y entonces el niño o niña es de aquí de Guanajuato los papás espantadísimos además ya le sacaron al niño o niña el teléfono de los papás entonces ya le hablaron a los papás para decirles que quieren dos millones de pesos si no van a matar a su hijo primera los delincuentes no están aquí es todo telefónico el niño está sentado aquí abajo en la recepción y los papás están juntando lana y pidiendo dinero prestado y además nomás alcanzaron a juntar 50 mil pesos porque tienen un negocio muy chiquito y se los tuvieron y se endeudaron y fueron y sacaron dinero de la tarjeta de crédito y le pidieron a todo mundo y juntaron 50 mil pesos pasa todo y tú les dices oye pero denuncia porque tienes los números de banco donde lo depositaste porque ni siquiera es que hayan venido por el dinero y las personas dicen no porque tengo mucho miedo ¿saben qué está haciendo el delincuente? echándose unas chelas por el dinero y viendo a ver quién sigue imaginemos también que en otro caso no haya existido este daño pero hayan tenido las cuentas bancarias esas cuentas bancarias que ustedes les mandan valen oro porque es la manera de bloquearles el negocio si tú bloqueas una cuenta bancaria les estás quitando la puerta de entrada del dinero pero esa cuenta bancaria solamente puede ser bloqueada cuando vas y pones una denuncia por eso nosotros insistimos muchísimo en poner una denuncia dije de dónde venía y se entienden muchas cosas vengo de Salamanca nos cuesta mucho trabajo animar a las personas a denunciar porque en nuestro fue el caso de animar a alguien de decir vamos a hacernos la cultura de la denuncia denunció y llegó el mensaje ya fuiste de chismoso entonces este tipo de situaciones al menos lo que yo digo nos está costando mucho trabajo la cultura de la denuncia los robos a los templos los sacerdotes sí han ido a denunciar desde luego que comienza pues a debilitarse la esperanza de que algo se solucione pero al menos ya quedó la denuncia y van las estadísticas etcétera entonces al menos donde yo vengo sí nos cuesta trabajo la denuncia y miren aquí estamos en un espacio de confianza desconozco el caso si haya sido virtual o si haya sido presencial pero en cualquiera de los dos casos digamos la mayor arma de los delincuentes es decirle no vayas a la policía a poner denuncia porque me voy a enterar le puedo decir que yo en mi caso particular no voy a decir que diario porque sería una exageración pero sí semanalmente atiendo dos o tres personas y en ninguno de esos casos que los hemos convencido porque es mucho trabajo psicológico como usted bien lo refiere ha ocurrido algo similar al contrario las personas han quedado bien tranquilas por ejemplo en el caso de Celaya al principio era muy complicado que fueran en Celaya a denunciar o sea no querían ver a la fiscalía pero ni en pintura y me refiero a casos de extorsión real de papelitos de gente que sí existía en el mismo entorno venían aquí a Guanajuato y todos venían aquí a Guanajuato hoy la gente va a la fiscalía de Celaya y de verdad con mucha tranquilidad de saber que le va a ir bien y de que no hay nadie adentro que esté viendo cómo lo van a hacer ahora en el caso de los robos yo lo denomino como el caso Silvia Pinal que además es cibernético porque todo ocurre por eso yo no quería hablarles de términos muy complicados sino de cosas que realmente ustedes traen en la mano hay una modalidad que se llama yo le digo caso de robo tipo Silvia Pinal es la persona que habla a una casa le voy a platicar un caso en particular se roban una cuenta de Whatsapp empiezan a revisar los contactos pero además es una persona que no está en la cárcel está esa persona en la Ciudad de México entonces le roban la cuenta de Whatsapp a alguien encuentran el teléfono de la caseta de la casa de la privada digamos porque tienes una privada y entonces le dicen y obviamente tiene el nombre de quien es o quien habla no pues habla don Pedro ay don Pedro soy fulana traigo una apuración bien grande porque mi marido acaba de chocar y no tengo dinero le quiero pedir de favor que vaya a mi casa que está cerrada rompa el cristal y agarre las joyas que está en mi recámara y va a pasar alguien en una hora en una hora en 45 minutos a recogerlo y digo que es el caso Silvia Pinal porque así lo hicieron tal cual llaman a la gente que está de servicio que no está entrenada y que contesta si soy don Pedro este y que además le dice oiga pero por cual ventana por la de arriba o por la de abajo por la de abajo don Pedro ¿no? oiga y su vecino la del 15 no tendrá ya de su casa entonces ya el otro ya está buscando la vecina número 15 ¿no? para otra cosa entonces a lo que voy es que todos estos son una bola de enredos que hacen para poder obtener sus fines y esto es muy posible que pasen las parroquias porque los datos son públicos y además está en Facebook y además una de las cosas que hacen es ¿quién habla? ¿no? pues habla Cuquita oigan Cuquita me dijo el padre que ya no alcanza a llegar pero que si porfa me deposita la nómina de la quincena de la parroquia le paso el número de cuenta pero sabe que mejor vaya al Oxxo para que no le quede tan lejos porque además ya se dijo el delincuente en donde está la iglesia y en el esquina y eso lo buscó en Google Maps ¿no? y ya completaron todo en el caso de los negocios por ejemplo uno busca al dentista en internet se fija en la dirección donde está encuentro la dirección en Facebook y ves que en la esquina hay un árbol y ves que enfrente hay una tienda en Google Maps porque aparte le das la vuelta entonces llamas al dentista y le dices a ver hijo de tu estoy parado en la esquina donde está el árbol verde si no me das la lana te van a pasar a recoger y te van a levantar a ti y a toda tu gente y ya está hecho tienes el Oxxo tienes de un lado el Oxxo y tienes del otro lado el árbol desde el árbol te voy a estar viendo a ver cómo sales al Oxxo y te acompaña en el teléfono entonces lo va acompañando en el teléfono hasta que llegue el dentista que su nombre estaba en redes o la recepcionista 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 aquí quería comentar lo siguiente que aparte de la base de lo que sucede es porque tenemos un centro cognitivo y por eso la importancia de combatir los fake news para que entonces no nos creamos todo de principio y sobre todo aprendamos a verificar las cosas con claridad porque por casos podemos no parar no parar o sea son mil creatividades pero voy a poner dos ejemplos uno que me parece muy interesante que es cuando fue que una cuenta falsa en Twitter anunció que el Papa Benedicto XVI había fallecido hubo varios medios de comunicación inclusive que replicaron la nota pero esto era muy simple y era por el tema de que al leerlo en alemán tenía un problema de barrera del lenguaje pero si tú lo ponías tiene un problema pero si tú lo leías con atención o sea a ver paso número uno leer había o sea era un mensaje incomprensible o sea tenía una falta de ortografía que estaba mal escrito la segunda cosa es el saber que la conferencia del episcopado alemán no tendría por qué dar esa noticia ¿quién tendría que dar? pues el Vaticano y tercero que el Vaticano no había dicho nada dormía placidamente entonces ya con ese tipo de procedimiento que nosotros vayamos acostumbrando como comunicadores nuestra forma de pensar ayuda y la segunda justo una persona que hace le hackean el whatsapp y también por buena ortografía todo el mundo de sus amigos dijimos esta no es Eloisa o sea escribe perfecto y aquí hay un señor que dice ahora le pone no sé qué pues no o sea tienes que hacer como un alto y esto es una imitación al tema de la comunicación y de la sobre todo la comunicación reflexiva o sea si nosotros hacemos ese ejercicio vamos a poder y que de verdad ese es el tema al que yo he querido ir con todos estos casos hicieron con dos ejemplos uno más rápido doctor por favor así como explicó el tema de la verificación en dos pasos que es lo que tiene que hacer la gente ya cuando ya lo vulneraron porque decía que cambia el número o sea yo creo que que se tiene que hacer cuando alguien que ustedes conocen ya les robaron el whatsapp primero avisarle por teléfono duro o sea normal o sea el que utilizábamos antes del whatsapp porque todavía existen que no lo crean este marcarle decirle oiga está pasando esto para que esa persona sepa porque puede ser que ni siquiera se dé cuenta nada más digo ay se me fue la señal yo creo que debe estar mal la señal porque no tiene acceso a su cuenta o no sabe que pasó esa es la realidad lo que tienen que hacer es desinstalar la aplicación y volverla a instalar y el código que les llegue SMS es el que van a instalar o si no les va a llegar por correo porque ya quisieron la verificación de dos pasos si es que todavía tenían la presión de voz o sea lo que tienen que hacer es recuperar la cuenta no la den por perdida que die Mathias que la gualque o 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 ¡Suscríbete al canal!